Saca las manos. Me costó desplazarme, me costó encontrar el ritmo de pelea, el tiempo. Ante un Peralta que no es pegador, pero sí boxeo bien, un boxeo olímpico de largo. Pero bueno, no sé, capaz fallamos con el equipo de Buenos Aires en la parte técnica, así que no... La verdad no sé qué decirte. ¿Habías trabajado con Ciencio? Porque la última nota que hicimos estaba todo compenetrado en esta pelea con Jamil, que nada es fácil, ¿no? Porque vos tenés lo tuyo y también Jamil tenés lo de él, pero han trabajado con Ciencio y me decías hace un ratito fuera de cámara que estaba así como raro, como duro, ¿no? Estático. Estaba bloqueado, claro. Estaba clavado en el ring, no me podía desplazar en punta de pie, no podía saltar, no podía hacer cintura. O sea, los golpes de él llegaban muy rápido antes de que yo me quisiéramos mover, no... La verdad no... Fue una noche mala para mí, no fue mi noche. Darío, bueno, ¿qué hablaron después? ¿Qué terminó la pelea con el rincón? Y ahora, bueno, con ganas de cambiar el cuerpo técnico porque yo anticipé esta pelea que iba a hacer Peralta. No fue una pelea de riesgo, creo que la pelea terminó así porque yo no pude sacar una mano y... Me costó, me bloqueé, no sé qué me habrá pasado de arriba, pero bueno, en fin, no pude concretar un ataque fijo para poder lastimarlo. Cuando yo le siento una mano, veo que yo estaba muy potente a la par de él y... Pero no encontraba los tiempos. ¿Será que él también hizo un plan de pelea, por lo que pudimos ver, usó mucho el jack y además también hizo movimiento, entraba y salía, lo que pudimos ver, digamos, yo la vi hace un rato mientras armamos todo esto de producción, ¿no? Puede ser, él, yo apenas terminó la pelea lo felicité porque, digo, hiciste un muy buen trabajo, aprovechó los tiempos que yo tuve parado en el rincón y empezó a trabajar. Los primeros rounds, si es que me acuerdo de la pelea, no me hicieron daño para nada. Creo que en ese round, en el noveno, cuando siento una mano arriba, que fue una mano que me agarra con las manos bajas y no... La siento un poco ahí, bueno, recurro un poco a la lona para arrodillarme, para recuperar y viene la cuenta. Y la segunda cuenta que me hacen, que me paran la pelea, creo que no estaba para pararla tampoco. Pero era una pelea seguir inútilmente haciéndola porque yo no estaba en mi noche. O sea, no estabas bien, digamos. No estaba enfocado en esa noche. Por ahí yo te preguntaba hace un rato el nerviosismo, el calor, vaya a saber que... No creo, yo me inventé, me fui un mes a concentrar a Buenos Aires, a entrenar allá, a terminar la preparación. Físicamente estaba muy bien, excelente, no tengo por qué decirlo. Y bueno, en la parte técnica quizás lo hicimos mal, trabajamos mal con el rincón. Así que, bueno, era seguir recibiendo golpes de más y seguíamos peleando. Yo creo que Yamil Peralta aprovechó ese round que estaba parado, que vio que ya no tenía más respuesta yo, que no quería seguir peleando. Bueno, aprovechó el momento y bueno, fue un choque entre los dos mejores y la Argentina en la categoría. Así que bueno, ahora ya pedí la revancha para hacerlo y esta vez ya vamos a poner bien en punto quién es el campeón. Darío, era tu pelea, tuviste la oportunidad, no la desaprovechaste. O sea, subiste el ring, peleaste con Peralta, querías pelear, te gana él, ahora pedís la revancha. O sea, ¿qué hay del título argentino? Como viene, aparte de esperar de que Yamil ahora te dé la revancha, ¿no? Y ahora estamos con el título argentino, lo tenemos todavía, espero que sea la pelea con Yamil Peralta. Ahora se va a Tokio a los Juegos Olímpicos, así que cuando regresa, esperamos el reto oficial por la FAD. Y en lo cual yo también voy a presentar mi reto oficial, que lo voy a retar por los dos cinturones, unifiquemos los tres. Yo pongo el que tengo, el argentino, y el que ponga el sudamericano y el latino que tiene, y bueno, el que gana, que se quede con todo y ya no hay más para darle. ¿Vos creés que Yamil va a aceptar o va a hacer algunas peleas antes? Él sabe que es una pelea muy dura y que me ganó porque yo no quise tirar una mano, o sea, no me salió esa noche. Pero Peralta no tiene, yo estando bien, bien, no me hice bloqueado esa noche, creo que no tenía oportunidad, más del quinto o cuarto round no pasaba. Dijiste recién que, bueno, cambió ese equipo, es decir, Cacho Cases ya no va a estar trabajando con vos, ¿cómo va a ser tu movimiento en tu futuro? Y ahora pretendo hacer toda la preparación y el entrenamiento acá en el interior, en Córdoba, así que, y bueno, después, a medida de eso, entrenador, ya hablé con dos o tres, que uno también puede ser Roberto Volonti, Mar del Plata, que también peleó conmigo por el título sudamericano. Tengo muy buena relación con él y creo que el estilo que él tiene va a ser muy bueno para poder agarrar el título de vuelta. Darío, ¿el título argentino lo vas a exponer con Peralta o tenés intenciones, si es que yo no sé cómo se maneja, de poder exponerlo o hacer una pelea más también, una defensa más con alguien? Yo quiero las peleas duras, las mejores, entonces, si pierdo, pierdo con los mejores y si gano, le gano a los mejores. Claro, si perdés, perdés con el honor. Exactamente, sí, en pelea, sí. Así que, yo voy por Peralta, ya la tengo acá, así que, cuando, cuando yo le gane, ya cálculo que no me quedan más boxeadores acá para pelear en Argentina, así que ya colgaremos los guantes o los retiraremos, ya estamos con ganas, así que, ya tenemos 35 años y creo que, más o menos, para el año que viene, ya vamos a dejar el boxeo del todo. Y tenés un año por delante, ¿no? Recién empieza esto. Recién empieza con un tropezón que me pegué el sábado a la noche, pero son cosas, como te dije, no las puedo explicar. No sé qué me pasó en el momento, no estaba nervioso, estaba muy seguro, quizá mi confianza de que le ganaba por no cabo al chico este, Peralta, me superó y me confié mucho. Quizá él me planteó una pelea que yo no la esperaba tampoco. Hay muchas cosas que, si me pongo a decirte ahora, te digo muchas cosas, pero al fin, no llevo a tomar la resolución de qué lo que fue. Además, no la viste, la verdad, estás viendo ahora algo. Ahora estoy viendo algunas pasadas, pero no, 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 prefiero el fin de semana una vez que estar tranquilo, ya sentarme y estudiar bien, a ver qué es lo que faltó. Tarío, como siempre, gracias por venir, en las buenas y en las malas siempre estás, uno cuando perdés te llama y venís y cuando ganás, obviamente, también. Y bueno, que tu futuro, como te lo dije la otra vez, sea lo que vos elijas y, bueno, que salga lo mejor, ¿no? Y si es con Jamil... Esperemos volver a tener el título sudamericano, que yo me quiero retirar campeón de la categoría. Vamos a defender el título argentino con todos los honores que se puedan defender y, bueno, de ahora en más, ya con Peralta ya lo vimos, creo que la gente lo vio y Peralta no tiene más de lo que hizo el sábado a la noche, porque estaba muy preparado físicamente, estaba concentrando en el cenar. Yo la preparación la hice en José Sepá también, en Buenos Aires. Así que los chocamos los dos y, bueno, cuando está en el primer nivel esto pasa, es como todos los deportes. Hay para uno día bueno y para otro día malo y si no, el contrario, ¿viste? Inverso, así que, bueno. Me tocó perder a mí y ahora en la revancha prefiero, espero, espero ponerle un knockout y enseñarle quién es el que tiene la categoría del título. Que encuentre equipo, que es lo que te falta, ¿no? Ahora después que te vas de allá... Y ahora ya estuve hablando, ya como te dije recién, con dos entrenadores, así que uno es Volonti de Mar del Plata y el otro poder ser Carlos Almigua, que también me ayudó a conseguir los títulos, así que estamos viendo, estamos viendo. Darío, muchas gracias. No, gracias a usted.